del Rilos y van a contarnos brevemente de qué se trató. Hola, buen día. Somos de la Escuela Número 35 y desde el año pasado estamos trabajando con Moreno por la Memoria. En esta caravana tan importante que marca los centros clandestinos queremos contar que en 1976 el Instituto Rilos, hoy Universidad Nacional de Moreno alojó a hijos y hijas desaparecidos en su institución. Sus padres fueron asesinados o secuestrados y los niños y niñas estuvieron alojados en Rilos a cargo del ejército argentino. Manguini Herrera, Concurato Urondo, Zavala Rodríguez, Cañueto, Río Sarmelín. Por ellos y muchos más seguiremos buscando. Otros centros clandestinos de detención de Moreno fueron Comisaría Quinta de Paso del Rey, Comisaría Sexta de Álvarez y Base Aérea de Cuartel Quinto. Gracias. 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 Gracias.